Las batallas continuas pondrán a prueba de salud, debes aguantar hasta el final. Las publicaciones presentan la 4G en la sexta parte del gameplay, caballeros de Sudiato, alma del sultano. Vamos a realizar el modo supervivencia, en el cual tendremos que pasar 6 tipos de clases. Es decir, la bronce, la de plata, la de oro, la clase legendaria, la clase divina, y por último, la clase Big Bang. Todos son concursos de eliminatorias. Es decir, que si pierdo tendría que recomenzar todo de nuevo. Voy a ganar todas las batallas, no voy a perder ni una. Odin, ayúdame a salvar a la diosa. Nuestro primer campeón será Seiya con la armadura de Odin. Y seguro que ganamos. Cada enemigo tiene diferentes desafíos. Y solamente puedo recuperar vidas si cumplo el desafío con el corazón. Si cumplo los desafíos con las monedas, gano puntos, que me permite tener dinero para comprar objetos. Nada más. Veamos. Tengo que matarlo con un ataque de explosión para recuperar vidas. Odin, tengo fe en ti. No tendré nada. El resto de los desafíos es solamente para el dinero. ¡Combate conmigo! ¡Papárate, Sirio! ¡Esta vez voy con todo! ¡A luchar! ¿No te acerdas? Pero bueno, estoy previsto. ¡No! 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 Lo bueno también de este modo es que solamente se necesitan su voluntad. La batalla es muy sola. Pero no hay rank uno, rank dos, rank tres. Lo malo de este modo es que si pierdo solamente una vez tendré que reiniciar todo de nuevo. Ahora ven por qué se llama modo de supervivencia. Aunque claro, en la clase bronce pues hará más fácil. Creo que estás en todo guapo. Y venga! Recuerde que no todo se diga de la Alelucia. Que no creo nada de ese dragón en la Sartuja. Verdad de vida! Es más que yo te pago. En puro golpe lento, no derrotó. Así que cumplí el desafío del corazón. ¡Ese poder tiene la espada de Balmyr! ¡Ese era el poder de mi cosmos! Otra victoria más para el rey de Asgard. Ah, y otro dato también importante. Si tú llegas a un punto en el cual no tienes mucha vida y no tienes tampoco forma de regenerarte, y tú le das clic al botón no, o sea, quiero ya renunciar a la partida, tú puedes recuperar, o mejor dicho ganar, los puntos que te sirven para comprar los objetos. Pero si tú pierdes, todos los puntos que ganaste, desaparecen. Y a todo lo que hayas ganado en un modo supervivencia, si pierdes, ya lo pierdes también. Ok. Allá voy. Un modo bastante interesante, pero bastante riesgoso. Les puedo garantizar que en el modo supervivencia, es la única forma para poder ganar, todo el dinero suficiente para tener todos los personajes, ganarlas, todos los niveles, todo el contenido del juego. Si quieres tener el dinero suficiente para comprar todo el juego, o sea, no hay una supervivencia. Porque en el modo de arreglar, no hay nada que conseguir. Ni siquiera van a ayudar a la mitad de los personajes, no hay una supervivencia. No hay una supervivencia, basta que lo pasen solamente una vez. Todas las clases de supervivencia tienen todos los personajes. Para aquí. Otro. Muy lento. En el final, son un poco de barato. Sigue siendo un bicho, está obligado, gracias. Todas las solas. Acá no me podes con tus cadenitas. No podes nada. Ay, un ataque muy malo, John, que te pasa? Los ataques a larga distancia no acorta, ¿no? Prendes. Por eso, el caballerito de Andrómeda, tampoco percibe perder el gran poder de Odín. Ese golpe fue a lo mejor, en la parte de Odín. Es un espada de Balboon. Percibe. Un espada de Balboon. ¡Ganador! Puede resistir. El poder tiene la escada de Balboon. Ese era el poder de mi cosmos. No pasa los desafíos. Ahora, el último compendiente. Bueno, ya que es clase de bronce, vamos a elegir otro caballero de bronce. En este caso, Ichi de Fénix. Odín, tengo Fénix. Y que empieces un Fénix y puedas revivir las heridas. No eres rival para mí. El Fénix nunca pierde dos veces. Tal vez no, pero esto será la primera vez que sucede. ¡A lucho! ¡Toma esto! ¡No te esperas conmelo! ¡Jajaja! Estos golpes son muy predecidos. No te tocan. ¡Ya te tengo! ¡Para el arma hecho! ¡No metes espadazo! Otro golpe es un reino malazo. Con espada. Otro aspecto curioso es que Sella de Odín, esta armadura, no aparece en el juego anterior a éste. O sea, en el juego, los caballeros de Zodiacos, grabos soldados, algo así. No aparece Sella con los caballeros. Aparece José Rodón y todo su ejército. Pero no aparece ni Sella con otra armadura, ni Magira Blasca. Dioses guerreros. Un poco curioso. ¡No! ¡No! ¡Nombre! ¡No! Y así esperemos que para el próximo juego de Sainz haya metan a Loki. Con otro personaje bastante curioso. En elında de... Caballeros de Oro, Alma de Oro, algo así. ¡Eres un! Muy bien, mi akin. Ha dado una batalla de mierda con Corre Foto, pero es momento de terminar esta clase, así que deja de atacarme. Vamos a hacer mucho receta. ¡El mal perecerá! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No se acabó! ¡El buen se corte, Nighthawk, no siquiera hagas! ¡Qué poder siempre los canas de Balmy! ¡Ese era el poder de mi cosmos! Y otra dice para el líder de Asgard. Ya con esta victoria hemos culminado la clase más corta y más fácil, que es la clase de bronce. ¡Oh! No lo mate con un movimiento especial, realmente. Me motive demasiado con el ataque a Big Bang. ¡Ah! Por supuesto, también cuando logras tener una clase, aún si no logras hacer sufrido, te dará un montaje. Muy bien, conquistamos la clase de bronce. Hemos llegado al final de la cuatrosa y la sexta parte del gameplay de Caballeros y de Acuadema del Soldado. En la próxima pasaremos la clase de plata. Así que... ¡Nos vemos! Se despide su amigo Lady Underfull. ¡Hasta la próxima!